a González Coria. Fueron las dos que dijeron nosotros vamos a votar también por el desafuero. En definitiva pareciera ser que iba a ser casi por unanimidad. El único que hasta ahora no se expidió es Cristian Castro del país. Es el único que faltaría. Todos los demás ya dijeron que van a votar a favor del desafuero. En Concepción de la Sierra, único municipio gobernado por el puertismo, hubo un lío bárbaro en el consejo porque se presentó un pedido de repudio por esta situación y no se lo quisieron tratar. ¿Qué pasó? ¿Qué fundamento pusieron? Se lo vamos a preguntar a Juan Pablo Pernigotti, que es concejal de Concepción de la Sierra por la Renovación. Juan Pablo, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Usted junto con una compañera de bancada fueron los que presentaron este proyecto. Sí. El día lunes presentamos la nota junto con el proyecto para repudiar al diputado Quisca por todo lo que nombraste anteriormente y pidiendo en el mismo proyecto la resolución que se eliminen de las redes sociales las imágenes con el diputado y que no se le invite más a los actos oficiales. Esto lo hacemos como resguardo de la integridad en la imagen de nuestra municipalidad. Más que nada, nosotros vemos que está muy mal que todavía sigan estando activas en las redes las imágenes con una persona acusada de pedofilia. Y por más que nos quieran hacer creer que esto tiene un cargo político o viene de la política, hay gente muy importante que está tratando el tema y viene de servicios de inteligencia y todo, que esto no es para tomarlo a la ligera. Sí. ¿Qué pasa en Concepción? A ver, porque hasta Pedro Puerta parece que se despega de Quisca. ¿En Concepción todavía no busca despegarse el intendente? Y acá, por lo que nos dijeron, hubo un concejal, el concejal de activar, Jeremia Jiménez, que no quiso tratar el tema directamente porque se basa en que esto es toda una movida política y otros dos concejales, por orden del intendente, nos pidieron tratarlo en la próxima sesión. O sea que, en definitiva, siguen apañando o defendiendo a una persona que está acusada de pedofilia. Yo les dije, si realmente creen en la honestidad de esta persona y que es inocente, voten en contra del proyecto y que quede firme que ellos están en contra del proyecto. Pero no quisieron votar en contra ni tampoco quisieron aprobarlo, sino que quisieron cajonear el proyecto para pasar a otra fecha. Y uno de los concejales pidió que se trate cuando recién sea condenado a la persona. Que sabemos que eso puede pasar añares. Ahora, ¿verdaderamente creen que se trata de una operación política mediática? Ellos se basan en que esto es toda una operación política mediática. Y la verdad que hoy, al margen de las personas, lo que se está dañando es la imagen de nuestro municipio teniendo en el día del pueblo a una persona acusada de pedofilia. Concepción, durante 12 años, no usó palco porque siempre se creyó que tanto las autoridades que de turno están en la municipalidad como toda la autoridad, tienen que estar siempre a la par de la gente del pueblo. Lamentablemente, cuando volvió el palco a los actos oficiales en Concepción, terminamos subiendo a una persona acusada de pedofilia. Eso es lo que más tristeza da. Y fuera de ese palco han quedado personas históricas en Concepción que han dado mucho por el pueblo, que hoy no estuvieron en ese lugar, que durante años siempre presenciaron los actos oficiales y sobre todo el día del pueblo. Y con respecto a la sociedad, digo, más allá del repudio que se pueda dar desde el Consejo, ¿cómo ve la gente de allí, de Concepción? La iniciativa fue propia y personal. La verdad, te voy a ser muy sincero, siempre peco por mi sinceridad. Yo no estuve charlando con la gente para saber qué opina la gente de Concepción. Sí, me ha llegado que esto es algo que por ahí uno no toma dimensión de lo que puede ser esto si realmente cuando se muestran las pruebas y todo llega a ser verdad de lo que estamos viviendo hoy. No se está tomando dimensión de lo que significa una red de trata de pedofilia o de trata o pedofilia que tenemos al lado, que realmente tenemos al lado. Yo, por los años que tengo en Concepción, los años que tengo en Apóstoles, ojalá no sea verdad y Germán se pueda defender y demostrar que esto no es verdad, pero hoy lamentablemente está acusado y el proyecto que se presentó es para resguardar la imagen del pueblo. Cuando te referís a Germán, a ver, hay una cercanía a Concepción-Apóstoles y tenés muchos vínculos también con Apóstoles. ¿Lo conocías a Germán? ¿Los conoces desde hace tiempo en política? Sí, a Germán, tanto a Sebastián, lo conozco de toda la vida. Esto es para nosotros que lo vemos, que mis hijos van a su pizzería, que juegan con Sebastián, con todo. Eso es muy chocante, por eso tenemos la esperanza de que se resuelva y no sea como se vienen dando las cosas, ¿viste? Pero es muy feo lo que se está viviendo acá. Nosotros tenemos relación, lo hemos visto, nos vemos, nos cruzamos, y cruzarse con una persona así hoy en día es muy fuerte. Juan Pablo, gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a usted por ocuparse y saludos a toda la mesa, y especialmente a Marcelo, que tengo mucha presión. El compoblano. Compoblano. Compoblano y también medio parientes son ustedes. Compartimos una sobrina. Una sobrina. Una sobrina, ¿viste? Mi única sobrina es sobrina de... Sí, dije, eran medio parientes. No me acordaba bien por dónde venía. Pero sí, compartimos sobrina, prima, todos juntos. Nos vemos, Juan Pablo, hasta luego. Nos vemos, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Juan Pablo Pernigotti, el concejal de Concepción de la Sierra, que quiso que el...